BMW i8. Primeras impresiones. Hola, buenos días. Este es el BMW i8. Un coupé de dos plazas Mark II, con unas dos plazas traseras en las que prácticamente se lo pueden ir niños o un adulto que no sea muy grande en algún trayecto corto. Y es un coche que tiene de particular que es híbrido. Es híbrido enchufable, con lo cual tiene una batería que ocupa espacio, que pesa y que se puede recargar en un enchufe. Es un coche que puede ser difícil de encuadrar o de comparar con otros precisamente por su sistema híbrido, porque no hay actualmente ningún deportivo en España que sea semejante a este BMW. Lo más parecido, sin ser híbrido, es el Porsche 911, la versión Carrera 4, que tiene como este i8, tiene tracción total, tiene cambio automático, la versión PDK y una potencia parecida. La del i8 son 362 caballos que proceden 231 del motor de gasolina que va colocado detrás de mí y los 131 restantes de un motor eléctrico que está situado en la parte delantera del coche. Cuando ambos motores trabajan a la vez, es tracción total, el motor eléctrico mueve las ruedas delanteras, el motor de gasolina las traseras. Cuando es eléctrico, obviamente es sólo tracción delantera y los ratos en que funciona sólo el motor de gasolina es tracción trasera. Es un coche ligero para ser híbrido. Un Porsche 911 Carrera 4, ojo, cambio PDK, pesa unos kilos menos, me parece que son 30 menos. Pero claro, no tiene que llevar ni el motor eléctrico ni sobre todo la batería. Es un coche del i8, es un coche que no es incómodo, va, la suspensión es dura, pero no es muy seca. Puedes pasar por los pasos de peatones sobre elevados sin tener que reducir la velocidad del coche casi hasta pasar parado. Y luego es un coche que acelera mucho. Acelera mucho cuando se veis a fondo, la combinación de los dos motores da una aceleración que, por lo que hemos pedido en las prestaciones, es superior a la de coches de unos 360-380 caballos. El tacto de la dirección es quizá lo que menos de momento me está gustando, llevo pocos kilómetros por el coche. Es una dirección de asistencia eléctrica, que en ciudad es muy agradable de manejar porque apenas ofrece resistencia y se mueve con facilidad. Eso en ciudad no es un problema, es una ventaja. Pero yo creo que en carretera, cuando se trata de ir rápido por carretera de curvas, es excesivamente blanda. No notas que hay una diferencia de tacto entre coger una curva despacio o cogerla con el coche muy apoyado cuando las ruedas hacen más resistencia al cambio de giro del volante. Pero vamos, tampoco creo que sea un inconveniente grande. Lo cierto es que el coche en general es un coche, por esa firmeza de la subvención, es un coche muy fácil de manejar. Por eso decir, carretera, es suave, acelera, pues claro, la ausencia de ruido muchas veces acompaña, aumenta esa sensación de suavidad. Y por todo esto yo creo que es un coche muy agradable que está por encima de cualquier deportivo con motor de gasolina. Habrá gente que dirá que, claro, un deportivo tiene que ser un coche rudo o un coche que haya que esforzarse mucho con él, pues para gusto los colores. Ahora estoy conduciendo en el modo híbrido normal, que tiene dos posiciones, una que es Comfort y otra que se llama EcoPro, que difieren entre sí en la gestión del sistema híbrido y la climatización para gastar un poquito, o intentar gastar menos en el modo EcoPro. Y luego está el modo Sport, que se selecciona moviendo la palanca del cambio hacia el lado izquierdo, en la cual el motor de gasolina está funcionando todo el rato y el motor eléctrico hace de apoyo. Al seleccionarlo la pantalla cambia de colores azules a rojos, ahora está en Sport, lo cambio a modo normal, con Ford, vuelvo a Sport. Y aquí es cuando la aceleración es muy intensa, el sonido parece sorprendente que lo que vaya detrás del habitáculo sea un motor de tres cilindros, 1,5 litros, con sobrealimentación. El turbo se llega a escuchar a veces, normalmente no porque queda muy tapado por el sonido del escape. El sonido del motor se amplifica también por el sistema de audio del vehículo. Yo sinceramente no soy capaz de discernir qué parte del sonido proviene de detrás y cuál proviene del conjunto de altavoces. El i8 tiene dos cajas de cambios, una que se encarga de variar la desmultiplicación del eje de salida del motor de gasolina y otra para el motor eléctrico, que está situado delante. El cambio de este motor eléctrico tiene solo dos relaciones, es un cambio que actúa automáticamente, el conductor no hace nada con él. Básicamente la relación corta es para circular por debajo de 120-130 km por hora y la relación que es más larga es por encima de esa velocidad cuando ya el coche no puede circular solo en modo eléctrico. La otra caja es una caja automática de doble embrague de 6 velocidades, la misma que BMW y MINI. Tienen en otros modelos, se puede utilizar en modo manual, tanto desde la propia palanca como desde las levas que hay en el volante. Funciona muy bien, cambia muy rápido, lo hace suave, pocas pegas, por no decir ninguna, que es la verdad, se me ocurre para este cambio. Cuando se cambia manualmente en las reducciones, a veces oye un ligero petardeo, a la vez que el coche mola un montón, da una sensación de ligereza. Es fácil de llevar rápido, sale de las curvas en que se conecte el control de tracción de las curvas lentas, que suele ser algo habitual en casi todos los BMW, incluso los de poca potencia, las reducciones, el cambio si se oye la cámara, que no lo sé, da un golpe de gas para igualar las revoluciones y que no le dé un tiro en la parte trasera. Casi diría que de los BMW deportivos es el menos exigente con el conductor, por sus reacciones. Gracias. 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 Gracias.